Un bodegón con sencilla grisalla y veladuras. Vaya un ejercicio tan extraordinario. No sólo practicaremos esta legendaria técnica, sino que apreciaremos y entenderemos mejor cómo conseguían en el Renacimiento y el Barroco aquellas sutiles transparencias entre sombra y luz. Lo realizaremos en un mínimo de cuatro sesiones. Es cuestión de paciencia y os aseguro que no defrauda. Para que veáis mejor lo sencillo que es, lo iniciaré yo y progresivamente os incorporaré los ejercicios de los alumnos y veréis cómo lo acaban ellos. Empezamos con el fondo. Haremos una mezcla no demasiado oscura. Con aguarrás la estiramos despreocupándonos del acabado. Ahora, con un papel o trapo, acabamos de extenderla a la vez que la adelgazamos, para poder trabajar mejor encima. Si esperamos unos minutos, nos irá aún mejor. Vamos a esbozar. Buscamos las mitades con regla, pincel o a ojo. Un poco por encima de la mitad horizontal se encuentra la línea de la mesa o de la superficie. Hacemos la redonda central, algo desplazada a la derecha, y controlamos que su base está más o menos a la mitad de la parte inferior. Las dos redondas siguientes se superponen y volvemos a controlar la base de apoyo para que nos proporcione la sensación de profundidad. Con una mezcla bastante oscura y amarronada, marcamos las zonas más sombrías. Podemos usar un poco, pero solo un poco de aguarrás, para estirar si hiciera falta. ¡Suscríbete al canal! Ahora cambiamos el aguarrás por aceite y comenzamos a estirar de la parte sombría a la intermedia. Si fuese necesario, haremos una mezcla de color intermedio para proseguir. Con un pincel con bastantes batallitas, será fácil limpiar las zonas más claras. También se puede hacer, por eso, con un papel o trapo. Si es necesario, repasamos las zonas. Ponemos y quitamos hasta conseguir el contraste deseado. Ahora la parte más técnica. Conseguir un efecto negativo, sustractivo. En lugar de pintar, vamos a despintar con un pincel limpio y húmedo de aceite. Continuamente, eso sí, lo limpiamos y volvemos a humedecer. Este recurso es muy interesante y no solo para las grisallas. Otra vez con el pincel guerrero limpio, suavizamos los contornos de los descoloridos. Vamos a dejar secar un mínimo de dos días para seguir con el ejercicio. Ya sabéis que podéis solicitarme toda la documentación, fotografías, explicaciones y tutoriales. También podéis hacer consejos a través del blog que aparece en la descripción de más abajo. Y si la visualización la realizáis con el móvil celular, podéis pulsar en la flechita que hay abajo a la derecha que se os desplegará toda la información. Gracias. Comenzamos con un tono claro para el fondo y os muestro una de las formas de realizar una línea de separación bien recta y no a pulso. Usaremos una hoja de papel que colocaremos en la línea a trazar y de abajo a arriba con cuidado que no filtre la pintura. He rebajado el óleo con una barniceta. También se puede realizar con aceite o con otro medium, pero no con aguarrás. Al final del vídeo os explico cómo preparar una barniceta alemana. ¡Gracias! 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 Si no se desea la línea tan perfecta, se puede frotar suavemente con un pincel seco. Seguimos reforzando los oscuros. ¡Gracias! ¡Gracias! Con el pincel cañero suavizamos también las zonas repintadas. ¡Gracias! 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 Con tonos intermedios repasaremos, si conviene, esas zonas y volveremos a suavizarlas. ¡Gracias! 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 Con un tono casi blanco acabamos de retocar las zonas más claras. Solo nos quedan las puntitas con un tono muy oscuro. La grisalla ya está hecha. Ahora esperaremos varios días que el secado sea total para aplicar las veladuras. Os dejo con los trabajos de alumnos y sus variadas veladuras. Hacemos un azul clarito y con barniceta lo estiramos para hacer el fondo y la mesa. Si quedan excesivas rayas, en unos segundos, cuando ya va evaporando parte de la trementina de la barniceta, nos será posible anularlas. Hacemos un verde con el azul, el ocre y muy poco blanco. Y con el pincel húmedo de barniceta pintaremos todas las manzanas. También el reflejo verde de la mesa. Y dejaremos un mínimo de tres días para que se seque. La barniceta es un medio que contiene una mezcla de materiales que incorporados al óleo permite ampliar las posibilidades técnicas que de por sí ya tiene. Sus componentes acostumbran a ser barniz, aguarrás, aceite para óleo y en ocasiones cera u otros materiales. Permiten acelerar el secado, estirar y proporcionar flexibilidad a la pintura, igualar brillos y uno de los usos más extendidos para aplicar veladuras. Una de las barnicetas preferidas por muchos artistas es la barniceta alemana. Sus proporciones dependen del uso que se les vaya a dar. Más fluido y mayor cantidad de esencia de trementina para las primeras capas y más graso, es decir, más cantidad de aceite para capas superiores. La fórmula intermedia sería un tercio de cada componente aproximadamente. Siempre con barniceta haremos una mezcla con un poco de verde, amarillo y si conviene algo de blanco. Trabajaremos las zonas más claras con el pincel más destartalado y suavizando las pinceladas intersecciones con las partes oscuras. Volvemos a repasar el fondo y la mesa. Con el blanco de zinc enfatizamos las zonas brillantes levemente. Podemos pintar con una mezcla de siena tostada y algo de azul los rabitos. Si convienen capas sucesivas, las realizaremos esperando el secado total del anterior. Retocaremos las zonas que lo necesiten y suavizaremos con pincel o papel los bordes. Algunas zonas se pintan mediante ligeros toques y podemos hacer con blanco y un poco de azul y siena tostada, por ejemplo, las puntas de los rabitos. Más clases y consejos en mi web o en YouTube. ¡Gracias por ver el video! Gracias.